Hoy, en El Explicador, un estudio que emplea técnicas genéticas y computacionales revela cuál es la vida máxima teórica para distintas especies de mamíferos. Estas técnicas podrían tener otras aplicaciones maravillosas y terribles. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, se encuentra en desarrollo el equivalente de chat GPT para el mundo de la robótica. Este proyecto podría tener consecuencias enormes en la sociedad moderna en un plazo muy corto. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.